wow 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 miren mi cabello mi gente con esta mascarilla de reconstrucción capilar casera es increíble miren el brillo miren lo sueldo que está mi cabello miren lo hermoso que quedó a continuación les voy a mostrar los ingredientes que utilicé estoy aquí utilizando un huevo ustedes saben que el huevo es rico en proteína y nos ayuda a fortalecer el cabello que esté falta de queratina el cabello está formado de un 80% de la misma vamos a mezclar súper bien este huevo mis amores hasta que se mezclen los dos tanto la yema como nuestra clara a continuación agregaremos la mayonesa y de esta vamos a agregar 3 cucharadas luego de agregar las 3 cucharadas de mi mayonesa entonces voy a mezclar un poquito antes de agregar nuestro siguiente ingrediente el cual será el acondicionador lo voy a agregar para darle mayor consistencia y que mi mezcla no esté tan líquida del mismo también voy a agregar 3 cucharadas el acondicionador que estoy utilizando es de la marca crece pelo lo compré no hace mucho tiempo y de verdad que estoy fascinada con los beneficios que éste le está aportando a mi cabello lo deja súper suave y con mucho brillo y mi gente para darle mayor grosor a esta mezcla voy a estar utilizando el aceite de ricino ustedes saben que este aceite es súper bueno para nuestro cabello y miren el grosor del mismo por eso voy a agregar 2 cucharadas de este aceite como en algunos casos la proteína suele dejar el cabello un poco duro para esto voy a agregarle la miel de abeja y le voy a agregar 2 cucharadas vamos ahora a remover esta mezcla súper bien y ya tendremos lista nuestra mascarilla casera para reconstruir nuestro cabello en poco tiempo mis amores miren cómo se ve esto esto es súper fácil miren cómo esta mezcla fácilmente se compacta miren, miren, miren la consistencia miren el color wow, wow ya yo sé que esta mascarilla me va a súper e hiper mega funcionar de verdad mi gente que ustedes tienen que hacer esta mascarilla déjame en los comentarios de donde nos está viendo desde qué país, desde qué lugar y dinos si estos tratamientos que te estoy recomendando te han servido de mucha utilidad mi gente para facilitar la postura la voy a colocar en este envasecito mi gente y ya esta mascarilla reconstructora está lista para ser colocada en mi cabello mi cabello está limpio mi cabello está limpio, lo lavé hace un momentito por lo cual ya estoy preparada para agregar esta mascarilla les recomiendo que no la agreguen con el cabello sucio ya que queremos obtener unos buenos resultados la voy a agregar en todo el cabello desde la raíz hasta las puntas así que observen este proceso mi gente miren mis amores todo el brillo que esta mascarilla está aportando a mi cabello no es que mi cabello está di que seco no 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 tampoco así pero miren la diferencia cuando yo aplico esta mascarilla imagínese si usted tiene su cabello reseco, maltratado que viene de un proceso de planchado de un proceso quizás de alisado pues esta mascarilla le va a servir súper súper bien si arrisa su cabello constantemente y tiene mucho que no aplica una mascarilla reconstructora pues esta es la mascarilla perfecta para eso si quizás tienes miedo de aplicarte esta mascarilla pues te recomiendo que al principio tomes un pequeño mechón te apliques la mascarilla y de ahí tú identifiques si la mascarilla te puede probar o si no te puede probar aunque entiendo que la mayoría de remedios caseros pues como que a la mayoría de cabellos nos ayuda mucho por el simple hecho de ser remedios naturales caseros ahora bien entiendo que hay ingredientes que a personas no le pueden favorecer por eso les digo que primero hagan una prueba si quieren con un pequeño mechón y ya de ahí determinan si la aplican en todo el cabello o no mis amores yo acabo de hacer un puro desastre en este baño de verdad que si miren el vestido también lo tengo todo lleno de esta mascarilla hasta mi vestido va a salir reconstrutivo mi gente voy a hacer este moño ya masajé mi cabello super bien entonces voy a dejar que esta mascarilla repose una hora y media y después la voy a retirar una vez retirada mis amores pues yo definí mi cabello como de costumbre bueno no de costumbre utilicé una nueva técnica mi gente yo quedé fascinada quedé enamorada con los resultados de esta mascarilla y también de esta técnica que apliqué miren el brillo que tiene mi cabello miren lo hermoso que se ve mi gente wow de verdad que ustedes tienen que hacer esta mascarilla de reconstrucción déjenme en los comentarios cuando su cabello está así como que seco y maltratado que tipo de ingredientes ustedes utilizan para su cabello ingredientes naturales yo soy del team natural de verdad que si mis amores yo espero que esta mascarilla reconstructora le haya servido de mucho que la puedan aplicar en su cabello no olviden suscribirse a mi canal dale like activar la campana notificaciones y nos vemos en un próximo video mis amores activen la campana para que sean los primeros en notificarle cuando yo suba un video ya que estamos subiendo dos videos a la semana lunes y viernes bye bye y nos vemos en la próxima mi gente